Es indiscutible que estamos ante un verano que va a ser el verano de asistencia turística más importante de los últimos años. Han ocurrido una serie de circunstancias que evidentemente han propiciado que muchos países abran puertas para que vengan a la costa mediterránea todos los turistas que hoy vemos que han llenado nuestros municipios, Denia en este caso sobre todo. Pero bien, esto tiene también otras lecturas porque es evidente que el agosto lo van a hacer los hosteleros y también los supermercados, las grandes superficies. ¿Y qué va a pasar después, septiembre? Me preocupa. ¿Por qué? Porque evidentemente a esta especie de oleada de turistas habrá que anteponer el antes y el después. Y el después es aquel después en el que la situación económica vuelve a ser la misma de siempre, en la que debemos plantearnos si vamos a estar preparados o no para aprovechar este tirón, este boom con nuestras infraestructuras que creo que dejan bastante que desear. Llevamos años intentando que nuestras playas estén limpias al 100% y seguimos sin contrata de limpieza. Tratamos de infraestructuras que muevan a la ciudadanía, que viene a pasar sus días de vacaciones con tranquilidad, es decir, buscando un perfil de calidad que todavía no hemos conseguido, lo que propiciaría a su vez la desestacionalización tan famosa que todos los consistorios siguen defendiendo pero que nunca llegan a conseguir y, por tanto, ese día después es preocupante. Aprovechemos esta circunstancia, creo que hay que aprovecharla e ir un poco más allá porque si el motor de Edenia es el turismo, como el motor de los demás pueblos de la Costa Blanca, ese motor no deja de ir al ralentí y a ese motor hay que echarle gasolina. Aprovechemos esta circunstancia.